El liderazgo transformacional y el futuro de liderazgo. El liderazgo en la era digital no es un apartado momentáneo, sino es algo que ha venido para quedarse. Acompáñenme en esta masterclass para ver los detalles del mismo. Cuando hablamos de este liderazgo es en el ambiente de conocer de qué se trata este liderazgo en la era digital. También vamos a describir el liderazgo en esta era digital de manera implícita, pero también al final lo que perseguimos es identificarlo de una manera directa. Acompáñenme por favor para poder conocerlo. Cuando hablamos de liderazgo en la era digital, tenemos que entender que este presenta tantos desafíos como oportunidades únicas en un proceso en donde hay una rápida evolución en la tecnología y en la creciente importancia de la información y por supuesto en esa transformación que las organizaciones están esperando, transformándose y están ya operando y se relacionan directamente con aquellos clientes. Cuando hablamos de este liderazgo en la era digital, estamos hablando de la gestión en el cambio. Es decir, los líderes deben adaptarse y gestionar eficazmente el cambio constante que trae consigo la tecnología y la transformación digital. Indudablemente algo que no podemos negar es esa gestión de cambio. Un segundo elemento es la ciberseguridad. Usted lo ha escuchado muchas veces este término. En el entorno digital, la seguridad de los datos y la protección de la información se convierte en desafíos críticos y es el lugar en donde nosotros debemos realizar un proceso conjunto de este proceso de ciberseguridad porque no solo compete a una área específica, compete a todos. El tercer pilar es la gestión de la información. Nos referimos que con el aumento de la cantidad de datos disponibles, los líderes deben de ser capaces de gestionar y aprovechar eficazmente esa información para tomar decisiones informadas de una manera estratégica. Es decir, entre mayor sean los datos, mayor será la capacidad analítica que tengamos para poder desarrollar decisiones acorde a ciertas estructuras. El liderazgo en la era digital supone todos estos elementos que son necesarios. Qué gusto el poder estar en esta Masterclass.